Por tercer año consecutivo se realizó el pan de cazón más grande de México, el cual de nueva cuenta superó la meta establecida en el 2017, teniendo ahora un pesaje de 575 kilos y reafirmando el municipio de Champotón como la capital del buen sazón. Ante cientos de personas reunidas en el punto señalado, correspondió el presidente municipal, Daniel León, informar sobre el resultado del platillo elaborado por los champotoneros, dando el dato que el pesaje final fue de 575 kilogramos, superando la meta de 502 kilogramos establecidos el año pasado. Gracias a los que nos dejaron este legado de las dos ediciones anteriores, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque Champotón es la capital gastronómica del estado. ¡Y arriba Champotón! Presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital